Gracias, buenas tardes por permitirme estar aquí en un acto que es de suma significación. Bueno, justo estaba leyendo el título de propiedad de la comunidad nativa Francisco Bolognesi, que en representación ha recibido el señor Luis García. Y él manifestaba que esta comunidad nativa no se ha formado el año pasado, no se ha formado hace 5 años, ni tampoco hace 10 ni 20 años, hace 76 años, en 1943. ¿Cómo es posible que el Estado no reconozca un derecho y tenga que esperar la comunidad 76 años, como inició su abuelo? Porque si queremos progresar, desarrollar, como todo ser humano quiere, para uno, para su familia, para su comunidad, necesitamos instrumentos legales. Necesitamos tener la seguridad de que si vamos a hacer alguna inversión, es segura porque es mi tierra. Y entonces, si no tenemos nosotros esta seguridad jurídica, no podemos hacer los siguientes pasos. Entonces, tenemos que empezar por la titulación. Y hoy que estamos titulando conjuntamente, Ministerio de Agricultura con Gobierno Regional, a 66 comunidades, es un paso importante. Pero no podemos quedarnos aquí. Si no hemos podido atender las necesidades en 76 años, y quizás más a otras comunidades, ahora la meta que nos hemos puesto es que de aquí al 2021, es decir, de acá a dos años, tenemos que terminar con todas las comunidades. Y ese es nuestro reto y nuestro objetivo. Que lo que no se ha hecho en el último siglo, lo hagamos en dos años. Y lo vamos a hacer. Es la responsabilidad que asumimos aquí juntos. Y aquí vemos, porque, miren, a veces uno ve que este es un papel... No, es la base de inversiones y de desarrollo. Aquí le estamos garantizando la propiedad a la comunidad nativa Francisco Bolognese, que está en el río Tigre, la propiedad de una extensión de 35.500 hectáreas. 35.500 hectáreas. Y la está distribuida en tres sectores, A, B y C, para ver qué uso se le va a dar a cada sector. Hay área de conservación de cuidado, pero hay área que es productiva. Es decir, el Estado te da una herramienta. Puedes generar futuro, puedes generar trabajo, puedes generar ingresos, puedes mejorar el nivel de vida con esta comunidad. Y aquí está la prueba. Esta es la garantía. Y tienes tú áreas donde están determinadas para cultivo limpio, áreas que son tierras para cultivo permanente, áreas que son tierras para protección, áreas que también son tierras aptas para cultivos de diferente tipo. Está especificado. O sea, es un trabajo serio. Y entonces, cuando damos este tipo de documentos, nos enmarcamos en lo que propone la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDECEP, que tiene ya su plan de acción, plan de acción indígena para el desarrollo de la Amazonía, los pueblos y el clima y la humanidad, donde tiene 14 ejes de trabajo claramente establecidos. Ejes que tratan sobre la seguridad, sobre la resiliencia climática, sobre la justicia indígena, sobre la economía de una vida plena, sobre equidad social, salud, educación y patrimonio. Esto es patrimonio. El título es patrimonio. Estamos absolutamente de acuerdo con sus ejes y su plan de desarrollo. Y por eso, aceptamos ese reto de trabajar de la mano con ustedes. Y aquí, estamos en nuestra de eso. Estamos con tres ministras de Estado que me acompañan. Está la ministra de Ambiente. Hay que conservar nuestra Amazonía. ¿Podemos desarrollar? Claro que podemos desarrollar. ¿Podemos generar bienestar, rentabilidad? Sí. Pero se puede desarrollar encontrando un equilibrio sin devastarla, sin desaparecerla. Y ese es el reto. Sí se puede. Estamos con la ministra de Agricultura para ver cómo le damos valor agregado a su producción. El sector forestal que es tan importante y que lo tenemos prácticamente sin ningún grado de desarrollo. Nos comparamos con cualquier país que sin tener la potencialidad nuestra tiene más desarrollo. ¿Por qué? Si los peruanos somos capaces. Lo que pasa es que no han tenido el apoyo ni una visión de desarrollo que ahora sí la compartimos con ustedes mismos y la vamos a llevar adelante. Pero para ello necesitamos la propiedad, la conservación, la inversión. Pero servicios básicos. Salud, educación. Es fundamental. Aquí está la ministra de Salud que ha venido ayer y ha venido ya en varias oportunidades a Iquitos para ver los problemas de salud que hay. Estamos construyendo un nuevo hospital y lo vamos a terminar. El hospital regional de aquí, de Loreto. Aquí en Iquitos. Muy bien, va a ser una gran infraestructura pero mientras tanto ¿cómo hacemos para mejorar el servicio de salud? Y además, Loreto es una región muy amplia. Al construir este hospital vamos a tener buenos servicios pero en Iquitos y las áreas que son cercanas pero es tan grande que tenemos que llegar con la salud a través de diferentes mecanismos a donde está la población. Y estamos trabajando para ello. Hace un momento yo acabo de visitar la comunidad de Buenos Aires aquí un poquito pasando ahí en la cuenca de río Marañón de un poquito cerca de Nauta y hemos estado hace un momento y hemos visto como una comunidad cuando se ordena, se organiza puede salir adelante y hemos visto como están haciendo industria del aguaje a través de la producción ordenada pero ya con los métodos que están al alcance de todos que se puede cosechar el aguaje sin necesidad de tumbar la palmera que podemos recoger el fruto y dejar el árbol para que siga produciendo con medidas simples y básicas que hemos visto y entonces cuando estamos ahí y sabemos que esta comunidad está en medio de la reserva natural Pacaya Samiria una reserva que tiene dos millones de hectáreas y que está aquí en Loreto y que hay que cuidarla pero que puede producir y generar bienestar a su población entonces tenemos mucho por hacer y vamos a hacerlo de la mano con ustedes mi gobierno tiene poco más de un año y ya estamos dando frutos de los resultados de un cambio de visión donde consideramos a todos los peruanos por igual para mi gobierno no hay un peruano de segunda clase todos valen exactamente igual y me lleno de emoción al estar en Buenos Aires en una comunidad y que pongan las notas del himno nacional y ver hasta los niñitos cantando con fervor patriótico eso es una demostración de los peruanos que nos sentimos y que a pesar de esa emoción patriótica cuántos años el Estado nos ha tenido olvidados eso tenemos que cambiarlo y por eso de aquí al 2021 de aquí a dos años cuando dejemos el gobierno vamos a dejar muestras de un cambio de actitud un cambio de filosofía un cambio de paradigmas hacia donde tenemos que ir por eso es que cuando ha habido eventos de la naturaleza que han generado daño destrucción el Estado se mueve pues lento para comenzar a responder este domingo antes de las 3 de la mañana todos nos despertamos asustados con este movimiento sísmico que hubo en la Amazonía lo sentimos también en Lima y a las 3 ya estuvimos comunicados todos los ministros los 19 ministros nos comunicamos y dijimos inmediatamente tenemos que reaccionar y no pasaron ni 3 horas ya estábamos tomando un avión para venir a la zona de Yurimaguas e inmediatamente la ministra llegó a Lagunas otro ministro se fue a Tarapoto otro se fue a Cajamarca otro se fue a Pucalpa llegaron a Iquitos para tratar inmediatamente reunirnos con las autoridades regionales con los alcaldes y comenzar a atender las necesidades y ya comenzamos a tomar acción se han dañado más de 400 instituciones educativas otro reto que nos pone en naturaleza pero lo vamos a reparar en el menor tiempo posible porque con la educación y con la niñez se tiene que poner la máxima prioridad la declaratoria emergencia que es necesaria para que el alcalde el gobernador y el ministerio pueda rápido atender los daños se sacó en 24 horas nunca antes nunca antes se era una declaratoria emergencia en 24 horas que sucedió el sismo lo que muestra el afán de servicio la voluntad de trabajo ahorita mismo terminando esta actividad nos estamos yendo a Pampermosa aquí en Loreto casi ya cerca del límite entre Loreto y San Martín donde hay una comunidad en Pampermosa que por efectos del sismo se ha deslizado el talud del cerro donde está ubicado y 600 personas corren peligro si no las reubicamos de inmediato que sean precisamente sepultadas por el mismo cerro ahorita estamos yendo en este momento terminando este acto tan simbólico nos vamos a apoyar a los hermanos de Pampermosa entonces estamos trabajando poniendo la prioridad del ser humano poniendo las personas como prioridad de este gobierno y no interesa donde estén si están en una gran ciudad urbana o están alejados en la serranía del Perú o en la selva peruana tenemos que trabajar juntos y esto es una muestra son 66 títulos estoy contento porque es el inicio no estoy contento porque sean 66 porque tienen que ser muchos más este es el inicio de demostración de respeto respeto que reclamaba hay veces el estado al primer reclamo de una comunidad que no se sentía atendida respondía con represión con fuerza con autoridad decía esta es la fuerza no yo pienso que la mejor fuerza de un estado es el diálogo esa es la mejor fuerza llegar conversar y solucionar los problemas es muy fácil a través de la fuerza tratar de acallar los reclamos lo difícil es escuchar y escuchamos y por eso estamos acá escuchando las necesidades todo no lo vamos a resolver en un año problemas de más de 70 años pero estamos en ese camino y tengan la seguridad de que vamos a seguir trabajando de la mano con ustedes para lograr que el Perú al bicentenario sea un mejor país con esperanzas optimismo en su futuro y en su desarrollo muchas gracias gobierno del Perú el Perú primero